Punto por punto Martes 8 de mayo, la información más importante en Morelos es la siguiente A pesar de estar detenido por presuntos actos de delincuencia organizada Alfonso Miranda seguirá como candidato del PT Morena Pesa a la alcaldía de Amacuzac Hasta en tanto no se ha sentenciado, afirmó la consejera presidente del INPEPAC, Ana Isabel León El INPEPAC es respetuoso de la ley Y en ese sentido tendría que haber una sentencia y una pérdida de la libertad Para que el candidato dejara de ser candidato La semana pasada denunció a Alfonso Miranda y Enrique Alonso Hoy el candidato del PRD a la gubernatura, Rodrigo Galloso Reiteró sus dichos y negó que en Morelos se use a la policía Vamos a escucharlo Como lo detuvo la policía general, entonces no dicen que es un tema político, verdad Si lo hubiésemos detenido nosotros aquí Entonces hubieran dicho que es un tema político contra ellos Porque nosotros somos tan malos, tan malos Que utilizamos a la policía para detener a los delincuentes Que tanto daño le hacen Con la participación de la UVM y la Coparmex El INPEPAC realizará el primer debate de candidatos a la gubernatura del Estado El próximo 24 de este mes Impugnaron a dos mujeres candidatas a las alcaldías de Jojutla y Zacatepec Que es lo que ven Claudia Marino Dos mujeres que pretenden ser presidentas municipales Una de Zacatepec y otra de Jojutla Fueron impugnadas Se trata de Mirna Carolina Ramírez Carranza Candidata de la coalición Juntos Haremos Historia Para la alcaldía de Zacatepec Y la otra es Araceli Garduño Gáfare Candidata del PRD-PCD A la presidencia de Jojutla Dijeron, no tú síguele porque vas bien Has cumplido con todo Y pues no es justo que ahora Que ya están los tiempos para la campaña No se te tome en cuenta Entonces así que Recurrí al INPEPAC Y ya hicimos la queja También a nivel nacional En el partido Para que haya buenos gobernantes Primero debemos tener mejores ciudadanos Afirmó la empresaria Megui Salgado Durante el foro Mi Ciudad Realizado hoy en Cuernavaca Las mejores ciudades Y una mejor ciudad No es la que tiene al mejor gobernante Sino es aquella Que tiene a los mejores ciudadanos A los ciudadanos involucrados Y preocupados Porque si nos ponemos a mirar A nuestro alrededor No solamente en México Sino en el mundo Reiteran llamado a construir techumbre En la primaria Gabriel Tepepa de Coautla Vamos a escuchar a su director Fidel Morales Y dijo yo voy delante De los que eran regidores de él Porque usted ya no está en funciones Y me comprometo a estar con ustedes Para darles una respuesta A lo que los padres de familia Al estarlo esperando aquí ese día jueves Pues nunca llegó Y eso fue lo que les molestó Y por eso salieron a las calles Javier Pineda y Andrés Lagunas Le agradecemos su atención Buenas tardes Buen provecho Punto por Punto